¿Qué se debe o por qué se debe en diferentes situaciones? Gracias, Mati. Buen día. Bueno, la verdad que estamos festejando no solamente los 25 años de crisis, que fueron ayer, sino que también este año, después de mucho tiempo, logramos establecer la unidad cooperativa con el asiento físico aquí en la base de Cóndor. Algo que veníamos proyectando durante muchos años y gracias a la trayectoria que tiene gente que pasó por la unidad, actualmente contamos la unidad cooperativa con gente cooperativa. Las intervenciones nuestras se dan en conjunto. Gris es el equipo de negociadores que tiene las fuerzas especiales y el jefe es el equipo técnico. Cuando ocurre una crisis, todo depende de la policía, todo depende de las fuerzas de operaciones especiales, del lello de comando y a su vez del Ministerio de Seguridad y Justicia. Cuando se concreta una crisis a resolver, la persona que no se ha superado, se establecen estas dos unidades en conjunto y a través de un comité de crisis, donde tenemos asesores especiales, gente que nos ayuda en la resolución de derechos, se logra a través de la negociación, o si no, un rescate táctico, que es el equipo de gestos, el grupo de gestos. Este es el fondo de la situación, jeréricamente hablando. ¿Y en esta época, de tanto el problema de salud mental, de tanto problema de consumo, creciente en el tema de las intervenciones, cada vez son más a menudo, ¿cómo es el trabajo de ustedes? El 80% de nuestras intervenciones están dadas justamente por, básicamente, consumo de tipo de paciente o alcohol, muchas por violencia de género, y la más compleja o más nos cuesta resolver son aquellas en donde el sujeto activo o tiene problemas mentales o está influenciado por algún consumo que no le permite tener una razonabilidad acorde. Entonces, nos hace complejo el canal de diálogo. Por ese motivo, por ahí, es muy difícil resolverlo del modo que quisiéramos nosotros y a través de la negociación. ¿Y esto se ha acrecentado en el último tiempo? Sí. Tenemos muchas intervenciones en zona este, principalmente, pero en Mendoza, sí, y Valle de Busco también. Entonces, escucha Javier, por si quieren consultarle sobre su actividad, las intervenciones, los grupos. Buen día, comisario. Buen día. Nos llamó la atención el porcentaje de casos que tienen que ver con consumos problemáticos. El 80% es mucho. Usted también dice que ha aumentado. ¿Por qué cree usted que se dan más en la zona este? La verdad que la zona este, si bien podemos tomarlo como una elevación de las intervenciones, casualmente da con que nosotros hemos realizado capacitaciones en zona este a todos los superiores de jurisdicción y saben y conocen las herramientas que tienen a mano, entonces se activan correctamente. Es por eso que se ha aumentado. Pero estamos trabajando también en capacitaciones en todo el ámbito de la producción. Entonces, la elevación se da justamente porque hay una correcta intervención de la gente de jurisdicción. Claro. Y a partir de los casos en que ustedes intervienen en una situación así, pensando en la mayoría que son por cuestiones de consumo problemático, ¿qué se hace con esas personas? O sea, ustedes intervienen sobre una persona que tiene alguna situación de riesgo y después, ¿cómo sigue la situación de esa gente? Bien, la misión nuestra es intervenir en situaciones donde corra riesgo la vida. Esa persona que esté bajo efectos de alcohol o de otros pacientes, cuente consigo con un arma, un arma blanca, un arma de fuego, que no pueda ser resuelta por la gente o personal de jurisdicción o las respuestas regulares. En este caso intervenimos y tratamos de resolverlo a través de la negociación o en su efecto con un rescate táctico aplicando un equipo del pie. Pero siempre se pone a disposición o bien de la justicia o bien de un tratamiento o de los medios sanitarios. Una pregunta que me quedaba porque creo que las referencias del público masivo son más bien audiovisuales, no grandes series o películas que muestran estos grupos de élite, cómo trabajan. Sospecho que tienen una preparación muy intensa y no cualquiera califica para ser integrante. ¿Cómo es ese proceso? Si podemos sintetizarlo por cuestión de tiempo. Sí, justamente. El gris, por ejemplo, tiene el curso de negociador que duró un mes. Actualmente tenemos dos operadores, que están haciendo el curso en el Grupo Alcón de la Policía Unerante, que están próximos a finalizar. Y en el GEE, el curso de formación dura tres meses y medio aquí en Mendoza y tenemos dos operadores nuestros que están haciendo el curso del GEO de la Federal actualmente, que se dura cuatro meses y medio. Ellos están hace tres meses allá. Bueno, una vez que surjan diferentes tipos de exigencias y las apruebas aquí prácticamente, podemos decir que son operadores de cosas así. mhm.